A pesar de las complicaciones generadas en diversos sectores de la sociedad, el trabajo agrícola no se detuvo. Según Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, Campo, desde el año pasado ya estaba garantizada la producción para el presente año, y para el 2021 las proyecciones son positivas. Ya tenemos garantizado 15.700.000 quintales de maíz que va a ser consumido el siguiente año, 2021, y tenemos garantizado 560.000 quintales de frijol, que es lo mismo, es para el consumo del año siguiente. Nosotros consumimos lo que producimos un año anterior. Para este año ya estaba garantizado en el 2019 todo el consumo nacional. Tomando en cuenta la producción generada, Treminio mencionó que no es necesario que el gobierno importe granos básicos al territorio. Se debe brindar apoyo a los productores salvadoreños. Y nosotros hemos sido el criterio que ha sido innecesario en las importaciones que está solicitando el gobierno de la República, a través del ministro de Agricultura, por eso nosotros nos opusimos. La pandemia del coronavirus también causó efectos negativos en la comercialización agrícola, debido a la falta de transporte para su traslado. O sea, tenés que ir a un agroservicio a comprar dos quintales de abono, lógicamente tenés que buscar un medio de transporte. Al no tener los servicios públicos teníamos que recurrir a los PICAC, que al final venía a elevar el costo de producto. El especialista en agricultura aseguró que el apoyo de los gobiernos en este importante sector en el país ha sido casi nulo. Con imágenes de Miguel González. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.